Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es miércoles 24 de septiembre. Bueno, pues ahí estamos, un día más con el dolor estadounidense reforzándose. Bueno, antes de todo, saludaros a todos. Un abrazo a todos los que estáis en diferentes partes de España y casi todas partes de Latinoamérica, como de costumbre, si hay alguno que esté en algún otro sitio que no sean los típicos, como suele ser Latinoamérica o Madrid. Sabemos que últimamente tenemos a un seguidor que nos está viendo desde Tailandia, siempre estáis muchos también desde UK, Londres, Inglaterra en general, Japón también últimamente, no sabéis por ahí alguno, Australia, pues me lo comentáis. Así le damos un poquito de color también a la sesión. Bueno, fantástico. Recuerda que estos webinars están ofrecidos por FX4Living y el broker Markets.com. Bueno, empiezo hoy con el petróleo, que estamos en gráficos diarios. Y aunque llevamos una tendencia bajista continuada durante bastante tiempo, fijaros cómo, primero, en gráficos diarios lo van a pasar a las semanales, estamos en una zona de apoyo, de soporte muy fuerte y nos empieza a dar figuras en gráficos semanales de candlestick de vuelta. ¿Vale? Tenemos aquí un hombre colgado. ¿Quién vio ayer el webinar de candlestick? ¿Quién vio ayer el webinar de candlestick? Bien, tenemos unos cuantos bastantes que lo vieron ayer. ¿Vale? ¿Y de qué hablamos? ¿Qué hablamos? Que podía haber una figura que después de una tendencia bajista... Si se pronuncia, nos puede dar una figura de vuelta... Bueno, pues era el martillo invertido, como tenemos aquí, ¿eh? ¿Eh? Hanging man, hombre colgado. ¿Vale? No es muy frecuente ver esta figura, os lo dije ayer. Es más frecuente ver el martillo. Y de hecho, a mí, sinceramente, me gusta más el martillo que el hombre colgado. Pero ahí lo tenemos en gráficos manales, con un rabo bien largo. Cuidado, que no es lo que os pensáis, ¿vale? Con una pedazo barba enorme en comparación a su cuerpecito. ¿Vale? Eso nos marca cierta indicación de que usted se esté dando la vuelta en zona de soporte. Lo cual puede ser una muy buena indicación para... Eso sí, quizás que hay un poco más en comparación de la ruptura del ET, iniciar un lado. Fijaos que los nuevos mínimos nos están dando divergencias. Por lo tanto, agotamiento en zona de soporte fuerte, consolidada, con divergencias, con doble suelo. ¿Vale? Idealmente, esperando para una confinación con la ruptura de esta GT, porque nos podría dar un largos en petróleo. ¿Vale? Bien. Vámonos al US$, pero disparados, además. Vámonos, disparados al US$, ¿qué está sucediendo en el US$? Bien, como estáis viendo muchos, jamás estáis preguntando qué pasa en el euro dólar, no sé qué, no sé cuánto. La película no es del euro, ¿vale? Así que es cierto que hemos tenido unos datos bastante malos esta mañana, ¿vale? Hemos tenido malos datos esta mañana en el IFO. Recordad que el IFO es uno de los datos más importantes que afecta en la zona euro. Con el dato de sentimiento, recordad que es un indicador alertado que nos da el indicador de sentimiento empresarial en Alemania, ¿vale? Al lado de las lecturas más bajas en los 17 últimos meses. Hemos visto esta mañana, sin embargo, que la reacción no ha sido muy fuerte. Pero bueno, acompañado de ese sentimiento negativo del euro y los datos tan buenos que hemos tenido hoy de empleo en los Estados Unidos, de ventas de nuevas viviendas, ¿vale? Pues lo que ha hecho es darle ese carácter alcista al dólar estadounidense y fijaros cómo estamos en gráficos semanales. Empieza ya la carrera, poquito a poco, ojo, poquito a poco estamos en gráficos semanales, ¿bien? Pero empezamos a tener terreno despejado hacia la siguiente parada del ascensor. La siguiente parada del ascensor es ese 88-50. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más detalle de lo que está sucediendo en nuestros semanales. Nos pasamos a diarios para ver que hoy le estamos pegando un buen espirón a esa consolidación que te llevábamos clavada en niveles del 84-80, ¿vale? Por fin, hoy, después de una semana de consolidación, estamos teniendo superación de dicho nivel y esto ya pinta a sobrecompra muy extendida, ¿vale? A ver, fijaros la pedazo tendencia en gráficos diarios que ha tenido el US Dollar Index en los últimos dos meses. Fijaros, si lo comparamos con cualquier otro gráfico, o sea, comprimirlo más para que nos quepa mejor, fijaros, perdón, con cualquier otro gráfico, me refería con el mismo gráfico en espacios temporales más anteriores, fijaros, salen un vistazo, vosotros mismos. Vamos a ver, vamos a ver la herramienta de dibujo, esa superherramienta de dibujo que siempre os preguntáis, oye, ¿qué herramienta de dibujo usas tú? Pues mira, esta, esta, la primera que me muestra, ¿vale? Ahí, venga, vamos para allá, vamos a elegir el azul, el azul. Azul, 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 tron, 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 bien, vale, aquí andamos rompiendo resistencia, como hemos hablado antes, es de 84-80, ¿vale? Pero lo que yo me refiero es esta verticalidad. ¿Dónde la hemos conseguido con esta extensión? En otros momentos, voy a hacer una cosita y voy a coger, voy a poner, ahí, se puede ver, bueno, no, creo que lo puedo quitar y volver a ponerlo nuevo, porque no vemos bien la fecha, abajo. Ahora seguimos, ¿sí? Bien, fijaros, octubre de 2011, veamos alguna serie que tenga la misma potencia. Pues mira, la que más se parece igual es esta de aquí, que la tuvimos, nada más y nada menos que, durante mayo, junio, julio del 2012. Curioso, esta caída del dólar estadounidense y también caída del libro dólar, ¿por qué no cayó más? Vamos a ver la acción del precio de aquí. Y de paso, repasamos el webinar de ayer. Análisis técnico versus análisis fundamental, ¿vale? Abril, mayo, junio, julio, incluso agosto del 2012. La zona euro va a reventar, death, financial crisis, crisis, death, financiera, no, financiera una crisis de deuda en Europa, aparentemente la zona euro se iba a destruir, países como España iban a caer en default, pero el euro incluso se iba a dejar de circular por ahí. Proyecciones para el euro dólar, 1,20, 1,10, calidad, la de Dios. ¿Vale? ¿Por qué el euro no cayó más? Pues aquí estábamos viendo que el dólar estadounidense también se estaba devaluando, por lo tanto, el cruce entre el dólar estadounidense y el euro no le afectó tanto. Es un seminario, por supuesto, no tanto como para desplomarse. ¿Vale? Bien, ya de paso hemos cogido aquí un pequeño tip, una pequeña lección de análisis técnico versus análisis fundamental, punto número uno, punto número dos. Estamos estudiando en el dólar estadounidense, pues cómo han sido todas estas reacciones en cuanto a rangos, tanto en número de clips como en la verticalidad. ¿Vale? Y estamos viendo que es difícil encontrar una serie tan vertical como la que llevamos en los últimos dos meses. Aquí tuvimos una, pedazo vertical también, pero de menos rango. ¿Vale? Hoy puedo incluso hasta un poquito más vertical, pero realmente. ¿Vale? ¿Y qué sucedió después? ¡Ping! ¿Os acordáis? Mayo de 2013, dos webinars. ¡Ping! Rechazo a la zona del 84-80. ¿Vale? La estuvimos hablando, además, que podía haber una zona de rechazo fuerte en esta ocasión y la hubo. ¿Vale? Así que no es el caso ahora, porque la estamos rompiendo, pero, aunque aparentemente en gráficos semanales hemos visto que podía ser muy clara esta proyección. ¿Vale? La siguiente es resistencia, tenemos un camino despejado. Por otro lado, cuidado, porque estamos con una verticalidad extrema, que nos podría dar un pedazo de pullback equivalente al que tuvimos ya en mayo del 2015. Por cierto, chicos, ya está la conferencia que di en el Forex Day, ¿vale? Ya está, para que la podáis ver todos, os voy a pasar el enlace por aquí. Pero, sobre todo, por favor, no os perdáis los cinco primeros minutos. Bueno, podéis verlo en YouTube también, si queréis, os voy a pasar yo en el enlace. Bueno, es que ahora no encuentro el enlace directo, tenéis este enlace en el cual no tenéis más que poner en vuestro email y entráis, ¿vale? Y si no, lo podéis buscar en YouTube y en Instagram. Paco Moreno, acabo de ver la videoconferencia y es genial. Gracias, Paco. Bueno, todos los que veis la videoconferencia, por favor, tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Porque yo, después de verla esta mañana, estaba diciendo, ostras, ese no es mi tono vital, ¿eh? Ese no es mi tono vital. A ver, eso fue después de ocho o diez horas de estar organizando, porque fue mi última... Yo siempre me dejo para el final, un poco, por si hay retrasos y tal, pues interroigo yo menos tiempo y así, pues el resto de los ponentes tienen el tiempo suficiente para darse un ponente. En el anterior Foreste también fue así. En el anterior Foreste la verdad fue un poco más desastre en cuanto a este de tiempos, pues tenemos un poco más gente, y más que menos gente de speakers, quiero decir, y este año, sin embargo, controlamos los últimos tiempos, controlamos muy bien los tiempos. Y tanto que sí, lo que hubo un poquito de reglaso, pero luego, nada, en esa conferencia recuperamos el tiempo y fuimos al minuto, francamente. Bueno, pero yo ya llevaba ocho horas, ¿eh? Con todo el tema de la organización, de hablando con todo el mundo, la emoción de un día, para que son los mejores días del año, sin ningún tipo de duda, y estaba ya, pues, destrozada, de hecho, es que la garganta la tenía destrozada, ¿eh? Ahora entiendo como luego estuve un mes con atonía después del Foreste, es que después de ver la conferencia y ver la voz tan cascada que tenía, y yo todavía seguía chillendo, Y chillendo, ¿eh? A saltar todos, a saltar todos, ¿vale? Si te nota cansado, ya vas a pónico, sí, sí. ¡Ay, madre mía! Bien, esas técnicas que utilizo en los cinco primeros minutos de levantar a todo el mundo y saltar y bailar y gritar, no la hice para hacer el tonto, ¿vale? La hice, acaba de venir, hacía muy poquito de más, hace solo tres meses, de Miami, de estar con Tony Robbins, que es uno de los mejores coach del mundo. Y Tony Robbins, cinco mil personas que estábamos durante cuatro días seguidos, más de doce horas cada día, ¿eh? Nos tenía así continuamente, ¿vale? No os podéis ni imaginar el cambio tan brutal que hacen la gente en la audiencia, ¿eh? En vez de estar ahí en la conferencia y ahí, ah, medio dormiéndote, ¡fua! ¿eh? La energía respierta y ese boichito. Muy bien. Jorge dice, yo las vi por streaming y hubo algún problemilla de audio. Sí, 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 la verdad es que el streaming fue, fue malo, nos falló el streaming. Eso que tenía una línea ahí conectada. El streaming fue mucho mejor el del año pasado, ¿eh? El año pasado que más lo emitimos en HD y contraté una línea de fibra en IFEMA, solamente para eso. También, pues, porque el año pasado el streaming era de pago, ¿eh? Las personas habían registrado para poderlo ver en streaming, de pago. Entonces, pues, hicimos lo imposible para que la calidad fuera fantástica y así fue. Este año, como no me preocupaba tanto en el sentido de que luego sabía que iba a sacar las grabaciones de los vídeos posteriormente, pero bueno, aún así no tiene que haber fallado. Sinceramente. Pero bueno, lo importante es que, además del streaming, pues, tenemos las grabaciones, pues, vamos a ir, las estamos ya sacando poco a poco. De hecho, ya hay, pues, siete, ocho de las veinte. Así que las podéis ir viendo todas. Segundo día del año que llueve en Murcia, dice Paco Moreno. Bueno, pues tú entonces como en la tarota y los que ayer estaban empezando a chispear un poquito las pequeñas bolitas, ¿vale? Pues igual, igual. Y también cuando llueve, todo es de fiesta. Bien, bueno, verticalidad en el US$ index, como hemos visto, podemos tener un rebote fuerte, aunque, claro, viéndolo en gráficos semanales, pues tenemos un terreno muy despejado hasta este 84-50. Por tanto, la película del resto de la semana la vamos a tener en el US$ index, ¿vale? Por eso he insistido mucho ahora en el arranque de este webinar. Los movimientos que podamos tener a lo largo de esta semana van a ir muy conducidos por cómo a nivel técnico, que os dije el lunes, que los movimientos, los movimientos de esta semana iban a estar dirigidos por técnicos y no fundamentales. Y por lo tanto, a no tener grandes noticias que afectan a la economía estadounidense, quitando estas nuevas viviendas, estas nuevas viviendas que acabamos de tener, el año 2006, ha sido bueno, favorablemente la economía estadounidense. Los movimientos que afectan al US$ index van a estar muy influenciados por esta tendencia y este breakout que estamos viendo del US$ index, ¿vale? Lluvia en Barcelona también. Bueno, tenéis todo el Mediterráneo lloviendo. Bueno, así un poco fresquito, no está mal. Bien, ya que estamos aquí con los índices, vamos a, un poquito más de fumacita a lo mejor, nos vamos al S&P, que en gráficos diarios, pues, recordad la semana pasada, tenemos un nuevo máximo, ¿vale? Y de momento, pues, está siendo rechazado a ese nivel, como es normal, pero de momento está aguantando este swing de aquí. Un nuevo máximo por una nueva emergencia, pero como dije, el webinar de finalización de la semana, me da igual, ¿vale? Este gráfico lleva teniendo en gráficos diarios, estuvimos viendo, ¿cuántas y divergencias? ¡Oh! Vale, otro día. Por tanto, no le voy a dar mucha importancia a que estemos en máximos con nuevas divergencias. Bien, el IBEX, que como sabéis, está siendo rechazado a la semana del 11.100, y hoy hemos tenido un nuevo mínimo, ese nuevo swing, que cuidado, ¿vale? Pues dependiendo, de momento, en principio no tiene pinta de tener un cierre por debajo de la sesión, ¿vale? Pero sabemos que si rompe el alete y empieza a tener nuevos mínimos, pues esto podría empezar a darle un aire bajista al par, ¿vale? Después de este triple techo que tenemos aquí formado, ¿vale? El IBEX, que ha incrementado un poquito la volatilidad después del descanso que hubo después del referéndum británico, ha aumentado un poquito la volatilidad, pero bueno, sigue en niveles más o menos aceptables, en el 14. Recordad que cada vez que el IBEX se acerque a niveles del 11, 12, son buenos momentos para realizar un largos, pero ese largos no para esperar que nos vaya hasta el 20, sino para salirnos en zonas como las que está ahora, ¿vale? Zonas del 13, 14, 15, en las cuales hay una alta probabilidad de llegada. Lo mismo que hay una alta probabilidad de que llegue a 15, también hay una alta probabilidad de que dentro de X días o semanas vuelva a llegar de nuevo a la zona del 12, con lo cual una y otra vez será una buena oportunidad para ponernos largos, ¿vale? Bien, el Futsi que sigue sin... Prácticamente es que no le afecta nada de lo que sucede, ¿eh? Estamos en gráficos semanales, vamos a hablarlo en gráficos diarios con un poquito más de detalle. Y vimos la volatilidad que tuvimos con el tema de... de Escocia, ¿vale? Pero esa reacción inicial con gap incluso alcista, pues al final ha sido rechazada de nuevo, ¿vale? Y cada vez que toca el 6.850, el 6.900, vuelve a caer, ¿vale? Una, una y otra vez. Llevamos así, pues fijaros, desde agosto del 2013, llevamos más de 13 meses sin tener nuevos máximos en el Futsi. Yo siempre os digo que, bajo mi punto de vista... Vamos a hablar de los restos semanales. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Y estos son precios post-crisis financiera, ¿vale? Aunque estamos por encima de los precios de la crisis financiera, porque, cuidado, la crisis financiera no se inició aquí, ¿vale? Sino aquí, ¿vale? Por lo tanto, yo suelo denominar champion a todos esos gráficos que están en precios por encima de antes de la crisis financiera. Y así es, desde hace ya mucho tiempo. La vida es terriba, perdón, el Futsi. Sí, pero aún así, no es capaz de hacer nuevos máximos. Y llevamos, pues, prácticamente, pues, más de un año. Un año y medio, también es el 8 de agosto, pero también tenemos el fin máximo, ¿vale? Que fue en enero del 2013. Sin embargo, los datos macro en Inverterra están yendo muy bien, ¿vale? Y, bueno, yo pienso que este gráfico antes o después va a reventar y va a tirar hacia arriba. Y está, ciertamente, un poquito sobre vendido, ¿vale? Aunque no técnicamente, porque técnicamente, ya vemos, está en consolidación, me refiero a su valoración por fundamentales, ¿vale? En otro orden de cosas, cuidado, porque ya llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco testeos en el Futsi y si finalmente nos rompe esta ANT que es el principal en esta zona del swing por la zona del 6.500, pues cuidado, porque podría darnos una caída, una zona de cojeción en caída. Vamos a parar la relación anterior. Recordad que con market.com podéis hacer trade no solo en divisas, sino también sobre CFD, sobre todo estos índices que estamos mirando. índices y acciones, ¿vale? Bien, vamos a un gráfico no visto hoy cómo ha sido la apertura. Más que nada que está de moda del IBABA, ¿vale? Todavía vamos a dejar a esta acción, a este stock solamente para el canal institucional, pero vamos a echar un vistazo cómo se está comportando. Vale, bueno, lo pongo en gráficos de 60 minutos y fijaros qué poquito que tenemos, normal, porque llevamos solo tres días de cotización. Bueno, hoy es el cuarto, ¿vale? con esta apertura y fijaros, el testeo intentó hacer casi hasta el 100, 99, 65, y pues ayer en el, claro, el lunes mantuvo, que es lo que comentaba un poco en Twitter, la zona de soporte que tuvimos del viernes, pero el martes tuvimos este breakout y ahí se está manteniendo. Vamos a ver, este es un gráfico de alta capitalización bursátil, como sabéis, tiene ya mayor capitalización bursátil que incluso Amazon, ¿vale? Dentro del sector, lo que podría ser venta en retail, ¿eh? Aníbal no deja de ser una tienda de comercio electrónico, eso sí, en un mercado muy amplio, como es el chino, también ha abierto al mayorista, ¿vale? Por lo tanto, no es igual que Amazon, pero bueno, se les suele un poquito poner en el sector, con Walmart también, que es dentro del sector retail, esta vez no tan electrónico en un toque online, sino de presencia de distribución física, la cadena de retail más grande que existe en Estados Unidos, Walmart, ¿vale? Y, por lo tanto, por mayor capitalización puedo decir que ellos, solamente ya en su stream, ¿vale? Vamos a esperar que el gráfico nos dibuje a lo largo de varias semanas su análisis técnico para nosotros poder tener mayores pistas de poder iniciar un cortos o un largos en este gráfico, ¿vale? Al día de hoy solo podríamos entrar por fundamentales. ¿Cómo vas a entrar por técnicos en un gráfico que tiene, como estamos viendo ahí, pues, 30 barras de vida? ¿Vale? ¿Vale? No se puede. ¿Vale? Por ello, tenemos que esperar a que nos den una formación técnica mejor, con mayor número de figuras para poder realizar una posible entrada por técnicas. Mientras tanto, solo podríamos entrar por fundamentales. Y es tan fácil o tan difícil como considerar si esta acción está sobre vendida o no. ¿Vale? De hecho, no tiene un PER tan alto, porque es una empresa que tiene muchísimos beneficios. No tiene un PER tan alto, tiene un PER mucho menor que Amazon. ¿Vale? Una empresa que da un huevo de beneficios, por eso también su contento, su un bursátil así. ¿Vale? Bien, vamos a echar un vistazo a Apple también. Fijaros, aquí tenemos la presentación del iPhone 5, hace dos años y cómo marcó su caída y su posterior recuperación que ha sido acelerada durante todos estos últimos meses por varias razones. Una, por la propia compra de la autocartera. ¿Vale? El propio Apple ha estado comprando la acción con sus beneficios. Lo segundo es Split, ¿eh? De 7 a 1. Recordad que hace ese valor que actualmente es de 100 anteriormente era de 700. Lo cual ha ayudado a ganar retail minorista a entrar también en la acción. ¿Vale? La gente quiere, la gente que igual no entiende mucho, bueno, el que quiere también, quiere comprar barato, ¿vale? Quiere comprar barato. Por lo tanto, psicológicamente, comprar 700 dólares, pues, ostras, parece que estás ya comprando una acción que está muy cara y que por lo tanto no se va a revalorizar mucho, ¿vale? Otro gran de cosas, también ayuda al pequeño, pequeño, pequeño inversor a que pueda entrar pues con una cantidad múltiplo menor. Igual con 700 dólares no podría. ¿Vale? Bien, como todos sabéis, pues hace poquito hemos tenido la presentación del e-watch y vamos a verlo en gráficos diarios para ver qué da volatilidad que tuvimos posteriormente. ¿Esto por qué se ha movido? Quédate ahí, es donde se está, ¿vale? ¿Cómo la volatilidad que tuvimos? Justo este ataque al 104 se realizó justo, justo cuando se presentó el e-watch porque mientras estaba presentando el iPhone 6 pues no se movía mucho y cuando Steve Jobs iba a decir Tim Cook empezó a hablar del One More Thing. One More Thing es muy famoso en los kinos, es decir, en las presentaciones de productos de Apple. ¿Por qué? Pues porque Steve Jobs siempre se dejaba en la manga cuando querían una sorpresa y asombraron al público, asombraron a toda la prensa especializada. Cuando hacen esas charlas, ¿vale? En San Francisco la mitad de la gente que hay en el escenario, perdón, en el público pues es plantilla pero la otra mitad son invitados y muchos de ellos o mayoría de ellos son de prensa especializada ¿vale? Que están ahí especializada estadounidense para luego realizar sus críticas de sus productos muchas veces las están haciendo también a través del Live Blog es decir, en directo a medida que están viendo la presentación. el One More Thing por tanto siempre lo ha dejado Steve Jobs un poco para presentar la última novedad a su pendiente de mercado y esa vez era la primera vez que Tim Cook utilizaba el One More Thing la primera vez desde que asumió el CEO de la compañía. ese One More Thing hizo testear el 104-25 luego parece ser que el Live Watch tampoco sorprendió tanto a la inversión institucional cayó hasta el 97 pero veis que aunque dio mucha volatilidad en ese día el cierre que es lo que comenté yo luego en Twitter el cierre de la sesión fue por encima de los apoyos que había tenido los días anteriores lo cual fue bajo el punto de vista muy buena señal por dos cosas porque a nivel técnico lo es y lo segundo porque si lo miramos el gráfico de semana es para lo mejor ¿vale? en las últimas presentaciones tanto del iPhone 5 como el 5S que estaría por aquí había caído en el día de la presentación ¿vale? y bastante y había iniciado una sesión de tendencia bajista en la sesión de los dos terrenos vamos a diarios de nuevo para ver que hoy estamos bien aunque no hemos logrado hacer nuevos máximos que se mantenga por encima de los mínimos realizados en la presentación del producto es muy 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 buena señal ¿vale? Alguno está diciendo que no se ve el gráfico 1 pero no creo seguro que se está viendo bien porque si no estaríais quejándoos muchos más pero por si acaso si me podéis dar feedback se ve ¿verdad? vale muy bien Steve Jobs Forever dice Jaime de hecho el otro día puse no sé si fue en Facebook en Twitter un vídeo un vídeo de Steve Jobs en una de estas keynotes que los saqué de una revista especializada a mi me encanta ver prensa especializada de tecnología americana lo mismo que a los traders de una revista que sigo son americanos pues salimos a leer la prensa por tipo Ted Scrooge y este tipo de revistas ¿vale? americanas y en una de esas vi ese vídeo que es buenísimo cuando le falla el presentador es decir tomando distancias y el tío cómo se ve tan airoso durante tres o cuatro minutos cambiando de tema hablando de otra cosa y encima haciendo reír a la gente bueno estos son unos valores que el directivo tiene que tener para mantener el estrés ¿y qué presensión el trader también tiene que tener cuando le falla algo en concreto cuando está tenido un problema ¿vale? por ejemplo ayer mismo uno de los alumnos en nuestra comunidad de traders empezó a poner en realidad problemas con una operación ¿vale? que no podía cerrar la operación etcétera etcétera ¿vale? y ahí estuvimos todos pues en la comunidad de traders echándole una mano y sintiéndole consejos de que lo que tenía que hacer siempre os recomiendo que hagáis un hedging si en un momento dado una operación la veis con problemas hacéis un hedging ¿vale? para que si esa operación está en pérdida las otras estrellando las ganancias equivalentes un hedging con el mismo número de contratos ¿vale? pero la habilidad de cómo reaccionar en ese estado de estrés es lo que diferencia con el tiempo pues a un trader también de éxito de otro ¿vale? y no solamente de trading porque otra faceta de nuestro trabajo incluso en las relaciones personales por supuesto ¿vale? bien estoy intentando ver vuestros comentarios bien bueno estáis comentando sobre varios pares vamos vamos para allá ¿vale? hoy hemos hecho un recorrido un poquito más de índices y acciones un poquito aprovechando que estábamos en el UBS Vámonos a los pares principales y vamos a ver los nuevos mínimos del euro dólar bien vamos a empezar por el euro dólar que fijaros estamos a las puertas bueno puertas prácticamente ya tocando que han quedado 7 pips si no es nada fijaros la proyección que habíamos hecho para el euro dólar bien ha sido prácticamente tocada en la sesión de hoy con esa revalorización del dólar estadounidense y con la resaca del IFO que aunque en el IFO justo cuando ha salido no ha dejado al euro tocado bien ha sido un poco la acción de las dos cosas la que ha ayudado a alcanzar este 1,2750 no ha llegado del todo pero lo podríamos dar ya por tocar no fundido pero tocar vale bien ¿qué hay después de este 1,2750 si finalmente tenemos un cierre diario por debajo de este 1,2750? bueno después de este 1,2750 está el siguiente nivel que tenemos que es el 1,2640 que lleguemos a este 1,2640 por ejemplo en lo que queda de esta semana si rompiera soporte ¿de qué va a depender? va a depender directamente de cómo reacciona técnicamente después del pullback que hemos tenido hoy el US$ ¿vale? si el US$ se mantiene bien sano después de ese pullback es probable que podamos ver el euro dólar bajando todavía más y llegando a este otro nuevo nivel de proyecto si por lo contrario esa verticalidad que hemos observado en el US$ que solo es comparable a una o dos ocasiones en los últimos dos años provoca como debería de hacer un pullback pues veríamos al euro dólar realizando también una recuperación de toda esta caída de más de 1000 pips que lleva pues desde ese 1,40 cuando lo testeó justo cuando Mario Darwin empezó a abrir la boca de lo que iba a ser la futura serie de medidas de quantity ¿vale? para el euro dólar para la zona euro empezó a hablar parecía que no iba a anunciar nada por eso testeó el 1,40 rápidamente cuando se empezó a ver que no que se anunciaba que iba a haber nuevas medidas así que si empezarían a anunciar al grado del verano es cuando empezó a ser rechazado de esa zona del grupo bien mucha verticalidad también en la caída del euro dólar un poco hablando de todo aunque bueno claro pues luego nada así lo tenemos en cuenta o lo consideramos con valores que tuvimos desde el 2009 hasta el año 2010 hasta el año 2010 en esta caída que sobrepasó el año 20 en junio de 2010 ¿vale? junio de 2010 que yo ese día que tuvimos aquí el mínimo en el euro en el euro dólar en el 18 y pico en el 1860 ese mismo día yo estaba dando una conferencia en de financia al congres en mi blog era el único trader invitado en la en la conferencia el único trader de forex por lo menos creo que era el único trader también por lo menos el único trader de forex con toda seguridad y me hicieron muchas preguntas desde el público desde el actor del bahía el actor del bahía está con nosotros aquí en algún webinar que te he invitado un poco de forex y hice un montaje espectacular ¿eh? nosotros en el forex intentamos también cada año hacer unos montajes audiovisuales que sean espectaculares bastante por encima de lo que es la media en los eventos de 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 hecho pues gastamos mucho dinero en 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 son el escenario y los montajes audiovisuales para que os hagáis una idea en forex day el año pasado hubo un presupuesto de más de 70 vídeos en un solo día y el de este año pues ha sido de unos 50.000 solo en un solo día ¿vale? o sea que las invertimos bien para que no solamente sea un día en el cual se habla ¿eh? y se reúnen gente un trader sino que además sea con con las mejores o por lo menos intentarlo con las mejores tecnologías que hay en el momento y que todo el mundo esté cómodo y que todo el mundo esté pasando un día súper a gusto ¿no? en el por eso muy bien bueno vamos a seguir viendo el resto de los gráficos vamos a liberadorar gráficos de 60 minutos donde vemos que la regularización del dólar estadounidense también pues nos está llevando a niveles la vibra dólar tiene más zona de descanso ¿vale? y menos proyección potencial de caída que el euro dólar no obstante fijaros en esta lp en la cual está siendo rechazado tenemos todavía mucha volatilidad pos susto y confirmación del referéndum de Escocia la volatilidad todavía está en el mercado vamos a ver el rango diario que llevamos hoy y es de 86 pips que está muy bien ¿vale? recordar que el día del referéndum y las 24 horas posteriores pues fijaros 233 pips no está nada 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 mal ¿eh? así es como se movía la libra esterilidad hace hace unos cuantos años eso lo estuve hablando también el otro día en uno de los de los webinars ¿vale? muchas gracias Fernando Fernando me dice que me está apoyando como empresario en la organización del del Forex Day es lo que me engancha al escucharte cada día pues hay Fernando es bueno tú ya has estado en el Forex Day ¿sabes? y cuando haces las cosas con gusto y porque te encantan pues salen así yo cada vez que organizo el Forex Day muchas veces hay gente que se piensa que hago el Forex Day pues también pagará dinero siempre hay uno que te dice ¿ah, estás haciendo otra cosa para pagar el dinero? pues no todo lo contrario siempre estoy diciendo el Forex Day y hago dinero es una inversión mía porque me gusta hacerlo me gusta traer mi gente de Estados Unidos y que venga aquí y hago lo posible luego para encontrar sponsors y tal porque ahora como no va a salió 70 mil euros en un día para traer a mis amigos pues no no intentas poder ser inteligente haciéndolo con sponsors pero siempre al final termino perdiendo dinero que lo que digo yo no es perder dinero es una inversión yo como me gusta ¿vale? sí, es que además me dicen va, pues seguro que en el primer ya ganas dinero con el fútbol es que no ¿por qué? pues por lo siguiente pues porque me gustan las cosas también esta conversación la he tenido con Jesús Pérez que me ha hecho una mano estupenda este año también en la organización siempre tenemos la misma conversación si consigo un esfuerzo nuevo no digo ¡qué bueno! tantos miles de euros para bolsillos no, no, no lo que digo es ¡qué bueno! ya puedo poner ese otro proyector que me mandó un presupuesto de audiovisuales o puedo meter más azafatas o puedo lo que sea ¿vale? entonces aunque apunte al cero al break even siempre termináis perdiendo porque siempre al final te salen cosas rastros que no prevés con mucho que hagas el Excel ahí de hierro siempre al final todos los que sois empresarios o todos los que llevéis gestión del proyecto de lo que sea sabéis que al final por mucho control que lleves siempre te va a venir la facturita ¿eh? la facturita de ¡ah! mira vale y no es lo mismo la facturita cuando el proyecto es de mil euros que cuando el proyecto es de 70.000 ¿eh? si es un 10% de desviación pues no es lo mismo de mil euros que de 70.000 bueno ahí tenemos la libra esterilina dólar que en un momento dado está aguantando bien pero cuidado que si rompe esta LT podría dar un escenario de caída importante al par ¿vale? Euroyen que bueno pues está aguantando más o menos bien con nuevos mínimos este pullback es bueno para el Euroyen ahí estábamos comentando que podríamos tener aquí dos comportamientos diferentes en el Euroyen por un lado ese pullback nos está dando muy buenas zonas de conseguir un largo no por otro lado la rotura de la LT nos está dando una señal de cortos y estamos viendo ya la serie de máximos crecientes mínimos crecientes yo personalmente esperaría un poco a ver cómo aguanta ese 1.27.50 en el Eurodólar para atreverme en un cortos con el Euroyen ¿vale? porque aquí tenemos la otra película de fondo que es la devaluación del Yen ¿quién va a ganar? de los dos mejor esperar a ver cómo se comporta técnicamente el Eurodólar e indirectamente el dólar estadounidense como hemos visto en esos puntos de soporte y de bueno de resistencia con ese décado ¿vale? mi consejo contra el dólar Yen fijaros cuesta ver que el dólar Yen no se haya regularizado hoy un poquito más y si lo es es porque el Yen en un momento dado le ha frenado ¿bien? esa regularización ¿recordáis? eso lo hemos visto en muchas webinars también y antes yo se he puesto un ejemplo también del norestoniense y el euro como en un momento dado aunque parezca que por fundamentales la acción del precio tiene que hacer tal cosa pues al final ¿qué es lo que sucede? que en forex es la comparación de dos economías es la comparación de dos economías la que en un momento dado hace moverse el gráfico y es por ello que el forex muchas veces es difícil de interpretar ¿vale? puedo asegurar sobre todo el que entra el que entra desde el principio en un mercado que ha encontrado por ahí por un banner y tal normalmente estos banners de que te ganan dos mil euros al mes y tal y cual uff un buen de gente entra por ahí antes te ganan dos mil euros al mes o tal no sé qué uff esto del forex es cojonundo bien luego ya a ver qué cuesta qué cuesta un poco más que eso que te han dicho pero bueno ahí estoy yo con mi cuenta de Evo intentando duplicar la cuenta cada cada mes y ahora me estaba acordando de esta mañana de webinar esta mañana también del del Chinese Bamboo Tree el bambú japonés que es que los muchos bien os recomiendo el webinar que hemos visto de esta mañana del Chinese Go to Dream yo creo que es una muy buena lección de cómo trabajar la perseverancia vale un poco en el aplicado psicotérico cómo trabajar la perseverancia oye voy a poner el aire acondicionado yo siento mucho que esté lloviendo en el Mediterráneo por lo menos pero aquí es un calor muy bien bueno os y dólar me estáis preguntando muchos por el OSI y por el Kiwi bien pero esa debilidad que me estáis preguntando hoy llueve sobre el mojado quiero decir es sobre el Kiwi y el OSI en el Kiwi tuvimos noticias macro este mismo lunes y sobre el OSI con las noticias que tuvimos por el dato de HSBG ¿recordáis? producción industrial de China HSBG al cual afecta mucho Australia ¿por qué? pues porque Australia es un país exportador de materias primas y uno de sus principales clientes es China por tanto si hay debilidad económica en China va a haber debilidad exportadora en Australia ¿vale? estos nuevos mínimos que hemos tenido o la cross the board como dicen los yankees ¿vale? pues nos ha dado nuevos mínimos cuidado que sí que es cierto que estamos teniendo divergencias unas cuantas además unas cuantas divergencias y en H4 fijaros que pedazo de tendencia tenemos aquí lo hemos estado comentando en los webinars todos los días ¿vale? recordar el viernes pasado estamos por debajo de esta zona de swing el 61,8 ya lo hemos pasado hace tiempo con lo cual la proyección aquí está pasando un poquito parecido al nivel de dólares la proyección natural de caída de este gráfico pues sería el 0,86 0,87 etcétera etcétera ¿vale? pero la verticalidad con la cual ha caído en los últimos en el último mes nos hace poner en duda de que no tengamos que tener un pullback que nos vaya por nuestra zona del 0,90 ¿vale? por aquí estáis haciendo varios comentarios de joder lo que cuesta organizar el forex day y tal cual pues daos cuenta que yo traigo a ponentes internacionales de Nueva York de Londres de Londres hay algunos que no están en sponsor pero la mayoría de ellos los traigo yo y hay que pagarles billetes el fee el hotel ¿vale? multiplicado por unos cuantos más la guía del espacio el año pasado lo hicimos en IFEMA es carísimo este año lo hemos llegado también el proyecto de Madrid que es también al principio parece que va a ser más barato pero al final igual o más caro al final ¿eh? el de que estás en el centro de Madrid y todo eso y empiezas a sumar nada es caro todos los que estéis gestionando los proyectos ya porque sois empresarios por vuestra cuenta o porque estáis en una labor directiva gestionando un proyecto para a otra persona a otra organización o quien sea pues sabéis que cuando os dan un presupuesto de una partida todo es barato es el juego de cosas a hacer yo que sé en la página web o en la traducción no sé cómo en la traducción no es tanto no es tanto pero es que es que de repente es que engorda o sea lo pones en el Excel una encima de otra y engorda y dices pero esto ¿eh? ¿cómo? ¿cómo puede ser? ¿cómo pueden salir esos números? es increíble el próximo año yo no me lo pierdo me tenéis que venir todos a todos que os guste el Forex es el evento de referencia primero hemos conseguido hacer el evento internacional más grande de España independientemente si es de divisas o de trading o lo que sea que ya tiene crédito ¿eh? es el evento más grande de España en el cual vemos a mayor cantidad de traders presencialmente no online a Madrid y lo segundo a España y lo segundo lo hemos convertido también en el mayor evento de trading en divisas de forex de conferencias en castellano que se hace en el mundo no en ningún otro ni en Argentina ni en México ni en Estados Unidos ¿vale? de hecho Rock Booker y Boyz no Boyz ya lo conocía porque habéis con la edición anterior de hecho lo habíamos barrado Rock tienes que venir este año porque no sabes la que está montando David ahí Rock flip off Rock Booker que está acostumbrado a ir a todos los eventos de trading flipado dijo David tenías que estar ahí con la gente de Money Show organizando una en medicina en planta y si tenías que enseñar todo ahí o le hablo más ¿vale? me encantó y tenéis que hacer un esfuerzo para venir y para verlo este año más ha sido gratis este año hemos conseguido un grupo que fuera gratis vamos a intentar también por todos los medios que el año que viene también sea gratis y podéis venir todos dice Gonzalo David si te sobra un juego de presupuesto mándalo para Argentina oye me encantaría hacer uno también en Miami de hecho lo estuvimos testeando el año pasado intentar hacer otra edición en Miami sé que Argentina está lejos de Miami pero también sé que Miami porque eso ya lo he estudiado es una de las mejores conexiones aéreas que hay para la mayoría de por supuesto Centroamérica pero para todo Latinoamérica o sea si lo tienes que hacer en un sitio solo en América Miami es un muy buen sitio pero es que es un follón lo he de organizar necesitaría dos daviges y dos veces el equipo que tengo de marketing para poder organizarlo es muy complicado bien bueno estáis diciendo de hacerlo en todos los sitios me encantaría en México estáis diciendo también en Valencia buen sitio para hacerlo también en Valencia de hecho más en junio que hace calorcito y tal super guay bien chicos bueno pues en Barcelona claro que sí pues tú lo lanzabas la verdad es que muchas veces a mí me encantaría a 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 le encantaría que el día tuviera 48 horas bueno por lo menos 36 de los que estáis aquí aquí de los que estáis aquí le encantaría que el día tuviera 36 horas yo el primero dando la mano así hacia arriba es que no me dan las horas a mí a mí a mí a mí a mí a mí todos los que estáis diciendo que a mí es muy buena señal tenéis ilusión en la vida que estáis deseando hacer cosas y os da la puñetera rabia que la capacidad de acá que tenéis no os permite disfrutar de más cosas ya no solo trabajo trabajo, deporte estar con la familia amigos todo ¿vale? y muchas veces de repente veo que ya se están haciendo las 9 de la noche y digo joder ¿cuánto daría porque el día tuviera más horas? ¿vale? somos workaholic dice Teprelu por ahí con 36 horas hasta se podría dormir un rato al día jajajaja 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 Fernando Fernández dice quiero volver a ver este webinar hoy te ha salido David que bien verte tan positivo bueno pues si no hay ningún problema técnico pues se subirá como el resto de ellos 9 de cada 10 suelen fallar esperemos que este no pues venga un abrazo a todos me alegro un montón que os haya gustado el webinar y nos vemos mañana de nuevo un abrazo hasta ahora adiós chau